¿Tienen problemas mentales? Bueno, ahorita les voy a hacer un conexión a un par de psicólogos Hey hola a todos, es The Epify, bienvenidos a otro episodio más de Let's Play Portal 1 En el episodio anterior ya estuvimos completando puzles más pendejos y más largos Estos puzles si no me han aburrido tanto, espero que haya más acción aún ahorita Pero ahorita yo estoy por comer mi tarta como dijo este robot estúpido Así que, ¿dónde está mi comida? Ah, ¿todavía no acaba? Ah, ¿todavía no acaba? ¿Todavía no acaba esta mierda? Ah, vale, madre Carajo Carajo, 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 ¿cómo hago esto? Ah, Dios, 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 Dios Se disolvió Mierda, perdón por ese lado, ¿qué pasó? Se disolvió esta agudada Un ratito Muy bien, continuas, perdón, pero Ese lag tuve que Eliminarlo A ver, un rato Esta huevada Ajá, ya, ok, puede entrar Con eso me quedo tranquilo Ya, puede entrar la pelota Ya, pero Ok, ok Pero cuando entre Tiene que Tengo que querer al toque todo esto Carajo Ah, no, ya se Ah, todo se desaparece Mierda, weón Carajo, carajo Ay, 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 ajá No Ah No, tiene que ser más rápido Estoy que la demoro mucho Ya, ya Desintégrate, carajo Perfecto Perfecto Perfecto, ya está Se acabó Pero sí, pasamos al siguiente sector De nuevo De nuevo A tomar impulso Carajo A ver, un momento Que hay acá arriba A ver, a ver Un momento ¿Qué es esto? No entiendo nada A ver A ver, a ver Ahora sí tenemos que tomar Un impulso bastante Pendejo, ah Ya Ya, para tomar ese impulso Vamos a crear esto acá Y nos vamos a tirar con todo Supongo No, no, no Aún así no llego No Aún así no llego Aún así no llego Carajo Carajo Mierda No, no se puede No se puede No se puede No se puede A ver Acá no dicen los pasos Son la misma Tírate Y de ahí No, no entiendo nada Creo que ya voy Entendiendo Ya, ok Tengo que tirar Tengo que crear Un portal Mientras me caigo Ahí está Ese es talento Carajo Talento Carajo La puta madre En qué capítulo voy Ahí estamos En la cámara De pruebas 15 Ah, su madre Qué fácil Está esto Y a ver A ver A ver A ver De nuevo La misma huevada Qué mierda es esto Está apagado Esto va Puta madre Como mierda O esto Vamos a grabar Acá No, esto sí No tiene casi Nada de sentido No, no tiene sentido Esto Ahora Esta huevada Choca De ahí Se desaparece No, la verdad Que no No, no entiendo Esto Ok Ya Llegamos acá Ahora Ahora que Pero No Carajo Tengo que crearle Algo de salida ¿No? Ya La salida Sería Ya Si rebota Así La salida Tiene que ser La misma El mismo rebote A ver Ya Si logro esto Ya soy Muy profesional La verdad Ay, ay, ay ¿Qué? ¿No chocó? ¿Qué? ¿Qué hice de malo? Puta madre Ahí está Ya 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 No Casi 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 No No Ahí Ya Ya No Casi Casi Más acá No, acá no Pero weón Está muy abajo Esta madre ¿Dónde lo puedo poner Para que Regote Carajo No, ¿saben qué? El punto va a ser este ¿Ya? Sí, el punto es Este va a ser Acá No Todavía Todavía Hay algo malo Hay algo que está fallando No sé qué cosa Ya Este va a ser la salida también De esos dos puntos Entra Sale Rebota Rebote nuevo Ay, ay, ay No Tengo que crearle Un rebote bueno Un ángulo bueno De rebote Tengo que crearle No Mal punto Mal ángulo Mal ángulo Más a la derecha A ver Puf A la mierda Weón A la mierda Casi Ah, pero Casi Pero Carajo No, no se puede Sí, casi Casi No, no Casi Pelotas Casi Hoy Si Le pongo No Acá Ya probamos Puta Madre Me Webeo Está complicado Esto Tengo que crear Nada más Puntos Dale Dale Voy a tener que probar Con cada ángulo De la pared Porque Así no voy a llegar Nunca a nada Y ahí sale Dale Dale No No te vayas tan allá Mi mierda Puta Madre Huevón Muy arriba Está Muy arriba Esto no funciona Hace rato Estoy que le pongo Le pongo ahí Y no No agarra No Se va de largo Esta basura Se va de largo Carajo Y a ver Tengo que pensar Otra cosa A ver Si esto Rebota acá Rebota ahí Rebota ahí De nuevo Rebota ahí Si esto Rebota ahí Ay Carajo Estuvo cerca Creo No Era un poquito Más arriba No Le falta un poco Más a la derecha Pero si lo pongo acá No pasa nada ¿Cómo puedo cerrar Esta mierda? Esta pared está Que la caga El rebote Está muy pendejo Rebotando Nunca va a llegar Ya No No Carajo No No se puede No se puede Llega a la misma mierda Ya creo que ya sé Creo que Creo Si esto rebota Y así llega al otro lado Puedo hacer el mismo hueco Pero acá Para que rebote A ver A ver Vamos a ver Yo creo que esta silla Creo Rebota ahí Agarra ahí Rebota ahí No Tiene que No, no, no Tiene que rebotar Más allá Dale ahí Rebota Sal No Tiene que Rebotar en la otra Carajo ¿Qué tanto le cuesta Rebotar en la otra? ¿Por qué no puede Rebotar en la otra? Ahí Dale Rebota ahí Rebota acá Mierda Rajo La puta madre Desgracia humana Dios Esto si está complicado Ya esto ya me está Vacilando un poco Dios Ya Ahora como mierda Regreso Ya Como mierda Regreso Weón Esta weón No No en serio Como mierda Regreso Ya Ya está Dios A la mierda Weón Tuve que crear Portales en cada esquina No fue nada fácil Ya Esto si me está agradando No Si me está agradando Cosa seria Ya Ya Uy 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy 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 No jodas Se mete ahí Carajo Mierda Carajo 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 Esto está Entra 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok Ok Hemos llegado a otro lado Pero Esto será en el próximo episodio De Let's Play Portal 1 Ahora si Tengo que admitir Que el aburrimiento Se me está yendo Por no decir Ya se me fue Si 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 Está emocionante Está emocionante Tengo que admitirlo Y aún me falta No Ya me falta poco Si Cortito el juego Pero El próximo episodio Cuídense Un abrazo Se bañan Chao Gracias por ver chicos Los quiero mucho Muchas gracias Por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejarme un like Me va a ayudar bastante De igual forma Recuerda leer la descripción del video La cual dejo abajo del mismo Es importante Si te gustó Muchísimas gracias Este video Que esperas para suscribirte Cualquier duda O consulta coherente Cualquier pregunta Duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otros sitios Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas comunicar Y saber Mis let's plays Futuros Mis juegos Futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Vlogs Etc Si quieres saber Que juegos he jugado O que juegos voy a hacer O que juegos conozco Tengo en mi sección de canal A la derecha Un video de FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar En mi lista de reproducción Ahí les respondo Todas mis dudas Y ahí pueden ver Todos los juegos Que conozco Y cuáles no conozco Y cuáles voy a hacer Si no encuentran un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá No lo haga O hay poca probabilidad Que programas uso para grabar Uso Fraps FR-APS Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On Para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si Sigo siendo Un huevón Eso es todo Gracias